Luis Lupini, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Tanto tiempo. Tanto tiempo acá en Sarmiento. Hoy te tengo que decir bienvenido a Capital Sarmiento, ¿no? Sí, bueno, porque no nos habíamos encontrado. Claro. Luis, ¿otra vez acá? Otra vez acá. Viste que a veces dice que las segundas partes nunca fueron buenas. Pero bueno, esta va a ser buena. Esta va a ser buena porque nos vamos a dedicar a otros temas. Va a ser más abarcativo, espero. Y quizás sea una segunda etapa buena. ¿Y la primera fue muy buena también? Sí, la primera. Yo por lo menos estoy muy conforme. A mí me gustó esos tres años. Hicimos muchas cosas. Y bueno, quedaron muchas por hacer, así que las vamos a retomar seguramente. ¿Se apunta más a terminar lo que está que a empezar a lo nuevo? Sí, la situación política del país cambió. Hoy lo que hay que tratar es de ver aquellas cuestiones que quedaron pendientes. De todas maneras, igual, estamos solicitando al gobierno provincial en este caso. Ayer estuvo en una reunión con el intendente. Algunas obras que son necesarias, como el asfalto en las calles que tienen cordón cuneta. El ver si se puede ampliar y reacondicionar la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hay más viviendas, viviendas para erradicar las que están construidas acá, en este asentamiento cerca de las vías. Viviendas sociales para la gente que realmente le está faltando en capitalzamiento. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que apuntar. Y que tienen que ver con una inversión que es necesario que sean subsidiadas tanto por el gobierno nacional o provincial. Y que por ahí los recursos propios del municipio no alcanzan. Cuando hablabas de asfalto, lo primero que pensé es el camino a Carmen de Areco de la Ruta 51. Bueno, también. Estas son obras viejas. O sea, eso es lo nuevo que hablamos recién. Después están aquellas como el camino a Carmen de Areco, como el edificio para el Consejo Deliberante y para el resto de la administración pública. Como el camino y la ruta a Recifes. Bueno, hay obras que fueron quedando. Algunas de gran envergadura, como esta que te nombré. Otras menores, como la plaza principal. Pero bueno, son cuestiones que por ahí los gobiernos nacionales y provinciales no continuaron o discontinuaron la ejecución, el pago. Había convenios mediante que no se cumplieron. Bueno, lo que se trata por ahí ahora es de eso. De instar a los gobiernos a que realmente cumplan con eso que está prometido, oportunamente. Cuando el gobierno de la provincia y de la nación era del mismo palo que el local, ¿era más fácil que ahora? Sí, obviamente. Siempre resulta más fácil. Pero yo digo que era más fácil para todos porque había administraciones que no eran en ese momento de frente para la victoria y sin embargo pudieron hacer muchas cosas. Acá lo que cambió es la modalidad, ¿no? Por ahí esto es la macroeconomía, la plata no se pone en obra, se pone en otra cosa. Y las inversiones que se hacen son producto de créditos y de financiación que no es del Estado. Por ejemplo, a través del Banco Internacional de Desarrollo, con lo cual la obra debe ser importante, debe pasar por un proceso que es muy largo, de audicias públicas. Bueno, la concepción económica es diferente y se llega a la gente de manera diferente, ¿no? Bueno, nosotros, en nuestro espacio político, tiene otra visión de cómo se maneja la obra pública y, bueno, los actuales, el gobierno de Cambiemos tiene otra visión absolutamente diferente. Nosotros creemos que la obra pública es dinamizadora de la economía de los pueblos y que realmente hay que apuntar a los pueblos en los gobiernos locales, como Capitán Sarmiento, como Taranto y Aleco, como Carmen Yareco, pero bueno, eso por ahí apunta a la otra situación. ¿Es más difícil para ciudades pequeñas como la nuestra que siguen ahora? Es complicado en este esquema, ¿no? Pero bueno, hay que gestionar, hay que gestionar de otra manera, hay que estar más encima de las cuestiones y, bueno, eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de implementar a partir de ahora. ¿Y hay ganas del gobierno provincial y nacional de apostar a Sarmiento? Bueno, mirá, por lo menos ayer fueron bien recepcionados los pedidos que estuvimos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, las fundamentaciones ahora deben ser más, me parece que con mayor precisión. Nosotros ya venimos a trabajar, en el caso particular mío, en Aleco, bueno, en Aleco tuvimos la suerte que habían quedado obras empezadas con algunos convenios que eran imposibles que pudieran, que no admitían que no se siguieran. Como, por ejemplo, la obra de Cloaca, ¿no? Porque iniciamos acciones judiciales, ¿no? Las judicializamos a cada una de las obras. Acá por ahí también vemos que si los convenios están firmes hay que judicializarlas y no hay que tener la miedo, hay que ir a ese tipo de negociación. Porque es la única manera en que por ahí se entiende la autonomía que tiene una comunidad como capital de Sarmiento en este caso para tener las obras que estaban por convenio firmadas con la Administración Nacional o Provincial. Cuando decís no hay que tener miedo, recuerdo que el doctor Durañón y su gobierno no conforme con el paso de la autovía o autopista, en un momento también se estuvieron confrontados. No, no, no. Sí, y fuimos parte, en algún momento se detuvo la autovía por eso. Pero bueno, después sacamos como ganancia la ejecución de casi 30 cuadras de asfalto. Bueno, están por acerto, que nos hicieron, pero están comprometidas por la empresa. Sí, ahora no. Después la detención de la obra posterior ya fue producto del tercero. Lo nuestro fue una cuestión circunstancial que se arregló enseguida con la empresa. Pero bueno, cada distrito maneja políticas diferentes en este caso. Esto no quiere decir que esté bien ni que esté mal, es simplemente una manera de hacer las cosas. Pero bueno, acá en Capitán Sarmiento vamos por otro camino que creo que también vamos a llegar a buen puerto. Luis, detrás nuestro están los galpones del ferrocarril. Así lo conocemos aquí. Sabemos que ahora esto lo ha tomado el gobierno municipal. ¿Se podrá habilitar para Caguané o para otras actividades? La idea es actividades culturales. La meta principal es que sean la sede del Caguané del año que viene. Pero bueno, hay que trabajar mucho y la inversión que requiere también es interesante. De todas maneras, igual en este predio tenemos pensado en este año hacer algún otro tipo de actividad, que todavía no la podemos confirmar porque es un proyecto que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo turístico, que tiene que ver con lo tradicional y que apunta a finalizar con el desarrollo del Caguané del año 2020. ¿Esa actividad también habla de obra de infraestructura? Sí, pero una infraestructura menor que puede generar los fondos para de alguna manera ir sosteniendo económicamente lo que haya que hacer en estos galpones. Viste, vamos a invitar a que nos visites en nuestra radio, en nuestro canal, haces una nota más extensa. Ningún problema, ningún problema. A disposición, como siempre. Gracias Luis. No, por favor, gracias a usted.